Yo también quiero andar Vos Jajaja Ya te acerdas de desarte Ya está grabando eh No, esperate un rato, que andaste mas allí y me tiró de cabeza No, no se, que no lo voy a pasar a la vuelta de ti No sé, que no lo voy a pasar El huevo calandrado Te podes acalandrar, que nada Te acerdas, que no te acerdas 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 Igual no creo que mejor tiene cabeza mía Ya venía Vamos un poco, menos estadio creo No, 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 no Si Si Quieres ir, pero yo subas con el final No, no, no No, no No, no No, no No Dejad de meterme en agua No 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 Si No No pasa nada, siempre yo me quedé, tiré a la cabeza Ya te puedo El cielo me echó No, no, no ¿Estás tirando Mardo? Si Me voy a la mierda Agárrela No, no, no Me voy a poner la cabeza No, 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 no Agárrela Si, cabe destacar que ese remo mágico Milagro de la ingeniería que está por romperse Yo no lo hice Kembalo de la manifestación Mirá todo el río No pide demasiadas cosas no se van a pisar Yo que vos empezaría del otro lado Ahora Vamos, vamos a la mierda Se parta en remo a la mierda Qué es un montón de agua Guayame ¿Qué? ¿Qué lo dices? ¡Opa! Ahora, ustedes, a la gente de atrás, a la gente de atrás, a la gente de aquí. Gracias, gracias, papá.